¿Qué tan mal pensado eres? ¿Qué tan cochina, asquerosa, repulsiva es tu mente y tu cerebro? Lo descubriremos hoy en Juega Germano ¡Por Dios! ¿Por qué estoy hablando así? ¿Pero si alguna vez te ha pasado que tienes un pensamiento cochino ahí en una imagen que no debería tener un pensamiento cochino? Yo al contrario, tengo una mente bastante limpia, bastante sana así que probablemente en este video no voy a ver absolutamente nada raro y probablemente tú sí o no, no sé Te voy a mostrar un montón de imágenes y tú vas a tener que decir si ves algo raro en esta foto algo que no debería ser apto para todo el público en las fotos y vas a notar cada vez que veas algo raro en un cuadernito 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 Luego vamos a sumar todos los puntos y vamos a ver si eres una persona pervertida Vas a tener que ir a contarle a tu madre y va a ser bastante vergonzoso Madre, soy un pervertido Oh por Dios, hijo, fuera de mi casa Estoy triste ¿Quieres tener esa conversación? Yo tampoco Yo no veo absolutamente nada raro con el tipo rubio ahí yo veo solamente un grupo de personas tomándose un montón de fotos sin ningún problema Nada raro En esta foto podemos ver una familia de tres chicas ahí y un padre me imagino que están ahí todos felices en un lago pasando el día sin ningún problema y me imagino que la que está detrás del chico es la madre que podemos ver que se le ve el brazo ahí y no parece absolutamente nada el brazo es una foto totalmente normal y si tú ves algo raro anota ahí que ves algo yo no veo nada, no veo nada pero si tú ves algo raro dale un tic ahí de que llevas una foto rara en la siguiente foto podemos ver una chica rubia tomando un baño relajándose después de un largo día de trabajo probablemente está ahí en la tina tranquila con el agüita calentita con los sales ahí que te bañan todo el cuerpo y no podemos ver absolutamente nada raro en la foto o sea es totalmente normal lo que si considero raro es como la chica toma las duchas o sea se sienta así la chica para tomar para tomar duchas está como raro pero de todas formas la foto sigue siendo bastante normal aquí tenemos una foto de una fiesta que probablemente todos están muy felices pasándola bien con música bastante buena y tenemos una chica ahí que está completamente normal la chica ahí de blanco y podemos ver como la amiga le levanta la pierna y nada es una foto normal nada raro en esta foto, nada raro la siguiente foto es bastante normal es una chica haciendo su maquillaje sin ningún problema ahí normal viéndose al espejo haciendo su maquillaje y en la sombra no se ve absolutamente nada diferente a lo que realmente ella está haciendo nada nada todo normal nada en esta foto tenemos a un grupo de chicas ya saben ahí con una pijamada así como que una junta entre chicas se están sacando una selfie mientras la otra chica se maquilla y la chica de atrás está como en la cama arreglando la cama seguro y está completamente usando toda su ropa no está para nada desnuda ni nada para el estilo ya saben la chica simplemente está agarrando ropa así como que nada raro en la foto absolutamente nada raro la siguiente foto es una chica posando para una foto así como que hola que tal estoy mostrando mi jardín todo normal no hay ningún problema y no se me escapó absolutamente nada de la blusa nada nada normal nada normal una chica simplemente tomándose una foto así como que hola en esta foto vemos a un tipo comprando probablemente un café o algo así y nada nada malo está pasando en la foto absolutamente nada nada malo por esta zona en la siguiente foto tenemos a un ganador con bastantes chicas ahí en una fiesta pasando la excelente y todas las chicas están ahí completamente felices de estar pasando la fiesta ahí como posando para la selfie y no hay absolutamente nada raro en la forma que la chica de vestido azul con puntos blancos está sentada está totalmente sentada de la forma completamente normal que una chica se sienta en un bar solo fíjese la cara de ganador del tipo que está como que oh yeah piches cuantos puntos llevas hasta ahora recuerda que tienes que ir anotando en tu cuadernito cuanta cuantos puntos llevas hasta ahora recuerda que tienes que anotar en tu cuaderno cada vez que veas algo raro en la foto cada vez que veas algo poco apropiado en una foto tienes que anotarlo como un punto en la siguiente foto tenemos una hermosa foto de una mujer con su marido pasando el rato con su bebé posiblemente un matrimonio feliz de la vida con su bebé pasando los preciosos momentos que son estar con tu bebé ahí si tu no ves al hombre y ves otra cosa diferente anota un puntito porque si estas viendo cosas raras tu eh en esta foto no hay absolutamente nada raro solamente podemos ver a un tipo que esta saliendo del tren ahí totalmente normal y cargando cosas pero normal nada raro del otro mundo en esta foto podemos ver a una chica que esta ahí mirando al revés en la foto al que le tengo una foto justo en el momento y esta ahí ya saben a punto de ah de salir a nadar sin nada nada que se le escapó absolutamente nada ya podemos ver una foto de un cd me imagino de una comedia eh ya saben en estos antiguos porta cds que todos teníamos y ya todos teníamos nuestros juegos y series guardadas en esos porta cds yo me acuerdo que tenia el gta 3 en ese momento y era como que me trae como recuerdos pero aparte de eso no me trae absolutamente ningún pensamiento puro en esta foto podemos ver a una chica andando en bicicleta y oh por dios por dios lo vieron es el sillín de una bicicleta perdón que me emocione por la silla de la bicicleta pero es mi silla favorita así que me emociono verla aquí tenemos una foto completamente normal es simplemente una chica como pueden ver que ya saben es completamente normal y alguien puso una verdura en frente de la chica de hecho el tomate es una verdura o una fruta no una verdura si verdura si verdura aquí podemos ver una pareja feliz de la vida disfrutando el momento disfrutando de sus preciosos momentos juntos y el hombre esta ahí bastante emocionado de estar con ella también bastante emocionado ya saben cuando estas enamorado te emocionas cada 10 minutos ya saben el amor y en esta foto podemos ver un árbol bastante raro es un árbol bastante alto y grueso yo en particular no pondría ese árbol en mi casa pero es una buena elección de árboles si ustedes quieren poner un árbol en su casa ponganlo la siguiente foto es un montón de personas haciendo ejercicio me imagino estirándose y esta persona puso su cabeza hacia abajo porque es una buena postura para hacer ejercicio es muy buena en la siguiente foto podemos ver a 3 mujeres posando en una foto y la polera, la playera remera de la chica de blanco no esta haciendo absolutamente nada, nada, nada un poco indiscreto ahí como que aquí tenemos a una chica comprando ya saben ahí comprando en la tienda y tenemos a un minion también que es de una película y... y si es muy buena esa película totalmente recomendable recién les mostré la foto de un tomate ahí bien rojito bien bonito y ahora les voy a mostrar la foto de otro vegetal por absolutamente ninguna razón ahí tenemos la foto de otro vegetal bien bonito ahí esta como que listo para cortarlo y comérselo y... nada normal con la foto nada anormal se han dado cuenta que las mujeres cuando están con traje de baño de repente es como un poco incómodo porque de repente si te mueves mucho como que... como que en esa zona frente a la chica como que se te puede... ah... se pueden poner un montón de personas a tomarte fotos y ya me imagino que la chica es una modelo o algo así le están tomando fotos por... porque si nada más sin ninguna razón nada, nada frente a ella es... se ve algo raro nada, nada de hecho abajo a la derecha podemos ver a una chica que está totalmente traumada en esta foto podemos ver a dos chicas bastante guapas ahí disfrutando de un día de verano probablemente en la piscina ahí disfrutando la chica del brasier blanco con puntos rojos está ahí disfrutando de un buen bronceado sin ningún problema y la otra chica está con un vasito ahí de plástico y ya saben el sol provoca de repente unas sombras raras pero hasta ahora la foto es totalmente normal sin ningún problema en esta foto podemos ver a un hombre que está sentado en la playa con una mujer y... y ya saben van al gimnasio los dos y están bien felices con su cuerpo uno como hombre va al gimnasio para tener un cuerpo musculoso y algunos van para tener un trasero de mujer en la siguiente foto podemos ver a un chico que está bastante acalorado así que tuvo que quitarse ya saben un poco de ropa pero ya saben todo lo legal en una playa no es nada raro uno de repente tiene calor se saca lo de arriba y... ya saben ok en esta foto hay una chica que está ahí tomándose una selfie bastante provocativa pero después revela que la chica realmente estaba trolleando a sus seguidores y... y... ya saben nos trollea a nosotros bueno y llego la hora de la verdad vamos a descubrir que tan pervertido eres tú con tu mente ahí cochina retorcida en este video si no recuerdo mal les mostré 26 fotos si ustedes anotaron en su cuadernito cuantas fotos habían visto raras o medias raritas... ahí ya saben con medias raras si en tu punto tuviste 0 puntos quiere decir que eres una persona con la mente totalmente limpia totalmente pura y no tienes absolutamente ninguna indecencia en tu cerebro obviamente como yo ja, 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 ja si obtuviste 10 puntos todavía es una persona que tiene una mente sana inocente pero como que se está entrando el bichito ahí de la... de la perturbación aquí en el cerebro todavía puedes salvarte pero ten mucho cuidado ahí con el bichito de la perturbación si obtuviste 26 puntos ya estás como para el otro lado ya como que estás bastante perturbado como que el mundo lo ves de una forma diferente como que ves un árbol y dices oh por dios eso no es un árbol es otra cosa si os tuviste 26 puntos oh por dios eres un pervertido y necesitas internarte en una iglesia y te vas al infierno y con tu madre si tuviste 26 puntos la esperanza se perdió eres un pervertido y tienes que ir derechito a contarle a tu madre lo pervertido o pervertila que eres madre regrese te vengo a contar que soy un pervertido de nuevo oh por dios fuera de mi casa de nuevo pero madre ya no vivo aquí bueno regresa a mi casa ah gracias madre gracias por recibirme de nuevo ahora que estás en la casa te echo de nuevo oh por dios mi vida es una real basura oh por dios oh por dios según yo así son tus conversaciones con tu madre pero bueno chicos espero que les haya gustado el video si les gusto por favor denle un me gusta y suscríbanse que subo videos todos los días espero realmente que no sean tan perturbados como otras personas ya saben esas personas que se van al infierno probablemente y se como yo que soy una persona que no ve absolutamente nada cuando le muestran una imagen media rara te voy a mostrar esta imagen de nuevo solo para ahorrarte el problema de tener que regresar al video y verla de nuevo y bueno como siempre no olvides buscar Ancud en Spotify y agregalo a tu lista de reproducciones y dale a seguir y comparte el link con todos tus amigos en Twitter, Facebook y todas las redes sociales así nada espero que te haya gustado este video si te gusto por favor dale un me gusta y suscríbanse que subo videos todos los días todos los días excepto cuando no pero casi todos los días estoy tratando muy duro de subir videos todos los días para que nunca les falte video así nada chicos les mando un abrazo psicológico los quiero mucho cuídense hey si quieres ver otro video haz click por aquí si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz click por aquí y descarga para tu celular mi juego German Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicológico gigante adiós